Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al último fin de semana de este año de Central 11. Yo soy Aldo y el día de hoy le vamos a caer al Centro Cultural de España. Y antes de que entremos a este espacio, los invito a que chequen que veremos hoy en Central 11. Les mostraremos algunas recomendaciones para que se vayan a dar el rol por la ciudad en estas vacaciones. Tendremos la colaboración de Mercado Negro, el programa de Radio de Ibero 90.9, que nos presenta una entrevista con Hawaiian Gremlins, y también el video estelar Family Flag de Big Big Love. Y también episodios de Academia de Baile, Historia de Amor y aquí en Córdoba. Y pues aquí está nuestro invitado del día de hoy, Siddhartha. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto estar aquí. Pues bienvenido a Central 11. ¿Ya habías venido al Centro Cultural de España? Es mi primera vez. Vamos a verlo. Ah, pues vamos a verlo. Hay bastantes cosas interesantes que seguramente te van a llamar la atención. Y ustedes también. Quédense con nosotros porque Central 11 ya inició. Pues vámonos, ¿no? Vamos. Venga. Continuamos en Central 11 desde el Centro Cultural de España, en la exposición Soledades, Aislamientos Múltiples. Y esta obra es de Carlos Amorales y tiene como varios platillos. Está bastante loca, ¿no? Me gusta, me gusta. Si no quisiera tener esta obra ahí en mi cuarto de ensayo. O en alguna presentación en vivo estaría bueno, ¿no? Sí, está bueno. Pues oye, Siddhartha, ya se va a acabar el año. ¿Qué te llevas de este año a este año? ¿Qué te pasó? ¿Qué anduviste haciendo? Pues un año de combinación de muchas cosas. Grabé el disco, Vuelo del Pez, estuve tocando por todos lados, fuimos por primera vez a Estados Unidos. Han pasado un montón de cosas, video nuevo y pues no sé, creo que el 2013 ahí fue un buen año para mí, para el proyecto. Venga, y además de los proyectos musicales, ¿algo personal que te haya pasado? Sí, pues este año pasado fue como una etapa de cambios para mí, me mudé de casa, inicié como un nuevo ciclo con amigos y parejas y así. Entonces ha sido un año de cambios y pues de ahí un poco viene el Vuelo del Pez, es el reflejo de este año. El año que viene vamos a estar pendientes de este disco y vamos a seguir hablando de él en un momento más, para mientras ustedes no se despeguen de su tránsito. Y continuamos en Central 11 desde el Centro Cultural de España en la obra Diálogos. Y pues son como diferentes bocinitas que van sonando en mandarín, parece ser, me identifico bien qué idioma es. ¿Tú hablas de algún idioma extranjero? Pues no, un poco de inglés, lo básico ya. Lo básico ya. Oye, platícanos un poco acerca de este disco que viene para el año que viene y del cual ya tenemos el primer sencillo, el aire, El Vuelo del Pez, ¿de dónde salió el nombre y de qué va? Pues el Vuelo del Pez es una manera de ejemplificar como esta evolución de salirse de este entorno acuático, en el caso del pez, para adueñarse del aire. Y bueno, lo voy a estar presentando ya dentro de unas semanas. Sale por ahí de la segunda a tercera semana de enero. Y luego hacemos la presentación en vivo el 8 de febrero en el Plaza Condesa. Pues órale, pues vamos a estar bien pendientes de ese LP y sobre todo ahí de esa presentación del inicio de la gira. Se va a llamar la gira igual, me imagino. Sí, se va a llamar la gira igual. Pues perfecto. Pues nosotros seguimos aquí en Central 11, no se despeguen. Continuamos en Central 11 desde una de las terrazas del Centro Cultural España. Y pues, ¿qué te parece la vista, Siddhartha? Increíble, un bonito día en este invierno y pues ahí la catedral de fondo, ¿no? Pues qué mejor fondo que para leer algunas frases de recontextualizado que nos hicieron llegar a través de las redes sociales y que en esta ocasión tienen que ver con el cambio de año. A ver, Siddhartha se va a echar la primera. La primera es Año Nuevo, Vida Nueva, de Julián Martínez. Y bueno, pues justo aprovechando esta fecha, creo que es un momento para cambiar de página y empezar cosas nuevas. Claro, pues sí, siempre es un excelente momento, no solamente en el Año Nuevo, sino todos los días. La siguiente frase es de Antropomorfismo Atzatzi. Escribe, se debería cambiar solamente para mejorar. Y pues es cierto, ¿no? Digo, ¿para qué cambiar para empeorar? Eso no tiene chiste, de por sí los cambios son difíciles y luego para empeorar, pues tantito peor. Y a ver, la última, Siddhartha. La última, Carlos Hernández, dice, el fin de un pasado y el presente de algo nuevo. Pues es un poco más o menos la misma idea. Dejar atrás lo que no te sirve y comenzar algo, cosas nuevas con el propósito de mejorar. Así es, siempre para mejorar. Recuerden, sigan mandando sus frases a Facebook Club de Fans Central 11 y Twitter Arroba Central 11 y tus redes sociales, pues ya que están en internet. Ok, es Siddhartha.com.mx, en Facebook estoy como Siddhartha Música y Twitter soy IAM Siddhartha, IAM Siddhartha. Lo tienen Siddhartha, seguimos con más en Central 11. Y continuamos en Central 11 desde el Centro Cultural de España y estamos con Siddhartha. Y vamos a platicar un poco acerca de tu video más reciente, El Aire. ¿Qué tanto te involucraste creativamente en la producción de este video? Pues, lo trabajé de la mano del director, Carlos Cruz. Yo lo que hice más bien fue como transmitirle la idea central del tema de la canción, de la lírica. Siempre estuvimos rebotando ideas, pero finalmente creo que fue él como quien aterrizó el concepto. Pero todo va basado un poco a este tema de la despedida y de dejar pasar cosas y empezar cosas nuevas. Además, este es un tema como medio recurrente en tus canciones, esto de la despedida, de seguir el viaje y a lo mejor toparte o no toparte con estas personas. ¿Es algo que te ha pasado o que te pasa con frecuencia? Pues, lo que pasa es que mis canciones son muy anecdotarias. Entonces, en este caso en particular, había pasado yo como por una despedida reciente. Y el tema trata más o menos de eso, de cambios en general, cambios de este recorrido que dices. Que, digo, en el disco pasado fue como más personificado con un náufrago. Y esto, ahora es el vuelo del pez, que es otra historia, pero igual es un cambio en el que tienes que dejar cosas y emprender otras. Pues, está muy bueno, muy ad hoc con este fin de año. Pues, vamos a seguir recorriendo este espacio. Ustedes, quédense con nosotros aquí en Central 11. Pues, vamos a la terraza aprovechando que ya salió el sol. Y continuamos desde el Centro Cultural de España con Siddhartha. Y, pues, ¿cómo ves estos murales? Están como interesantes. Ese del grifo está bastante locochón. Todos me gustan. He estado ahí en el recorrido que hemos dado. Hay muchas cosas interesantes. A mí me gustó ese de allá. Ahorita me tomé una foto. Pero, bueno, ahorita vamos a conocer más dando el rol. Pues, mientras vamos a platicar un poco de... Tú eres de Guadalajara, ¿no? Sí. Pues, ¿qué hay de la escena independiente de Guadalajara? Últimamente han surgido muchas propuestas de allá. Entre ellos tú, obviamente, ¿cómo ves? ¿Está ahí una buena escena independiente? Creo que, digo, Guadalajara siempre ha sido una ciudad muy musical. Y muy rockera, por decirlo de esta manera. Pero en este último par de años han salido un montón de proyectos. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con dos recientemente. Produje un disco de los Technicolor Fabrics. Y hace algunos meses terminé también un EP con un artista nuevo que se llama Caloncho. Y, digo, entre muchos otros, ¿no? Está un montón de bandas. Están los Pony Rex, los Impostors. Y desde todas las bandas clásicas de Guadalajara, Azul Violeta acaba de sacar una rola. Pues, creo que hay un montón de propuestas. Creo que hay una escena interesante de la cual me considero parte de ese movimiento. Y va bien. Claro, así como bandas amigas que tengas. Digo, aparte me imagino de los Technicolor Fabrics. Pues, este, es Punca Yo, que te mencionaba. Está Espumas y Terciopelos, que es un grupo, un dueto así como muy folclórico. Los Impostors, que son dos exintegrantes de Susi Cuatro. También son grandes amigos míos. Son los que se me vienen a la mente ahora. Son un chorro, además. Pues, bueno, vamos a seguir el recorrido por aquí. Ustedes quédense con nosotros en Central 11. Pues, por el día de hoy se nos acabó el tiempo en Central 11. Y le tenemos que agradecer al Centro Cultural de España por permitirnos estar aquí. También a Siddhartha, nuestro invitado de este fin de semana. ¿Cómo te la pasaste? Bien. Un gusto estar aquí haciendo este recorrido. Y, pues, los vemos mañana, ¿no? Pues, sí, vamos a seguir recorriendo este espacio con él. Y también no se pierdan los especiales que traen la repetición con Moy. Va a estar bastante bueno. ¿Y dónde pueden seguir tu disco, todo lo que va a pasar el año que viene? Está el sitio oficial, que es siddhartha.com.mx. En Facebook, punto com, diagonal, Siddhartha Música. Y en Twitter estoy como IamSiddhartha, IamSiddhartha. Pues, ahí lo tienen. No le pierdan la vista a Siddhartha. Y porque el fin de semana y el fin de año se pasa mejor con los amigos, Central 11 es tu mundo. ¿Un cafecito, no? ¿Qué tal? ¿Qué razón? ¿Qué razón? No sé si no, ya no hay vuelta a andar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al último fin de semana de este año de Central 11. Yo soy Aldo y el día de hoy continuamos en el Centro Cultural de España. Vamos a seguir recorriendo este espacio, pero antes chequen qué tendremos hoy en Central 11. En la sección de Explora les tenemos algunas opciones más para que se vayan a dar la vuelta por estas vacaciones por la ciudad. Nuestro video estelar es Family Flag de Big Big Love como parte de la colaboración de Mercado Negro, el programa de radio de Ibero 90.9. También les presentamos la repetición de los especiales musicales con Moy y episodios de Made y Habla de Frente. Y el día de hoy continuamos con el buen Siddhartha. ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Listo para seguir el recorrido? Listo, listo. En estas vacaciones. En estas vacaciones. ¿A ti qué arte te gusta? ¿Te gusta además de la música, obviamente, el performance o te late las artes plásticas? Pues me gusta, digo, obviamente la música es lo que me absorbe la mayor parte del tiempo, pero cuando de chico pinté mucho tiempo, ahora le he perdido un poco la pista, o sea, como que no estoy tan actualizado, pero lo disfruto cuando lo veo y tengo ahí como la inquietud de retomarlo pronto. Ah, pues excelente, pues aquí es una excelente oportunidad para ver algunas propuestas, ¿y qué te parece si vamos para allá y vamos a las galerías? ¡Tampa! Ustedes quédense con nosotros porque ya inicia Centralos. Continuamos desde el Centro Cultural de España y estamos en una galería donde se están presentando los proyectos de tesis de un programa educativo llamado SOMA y pues se escuchan varios chiflidos, ¿cómo ves? Está bueno, ¿no? Está chiflando. Está chiflando. Ya, pues yo espero que no. Oye, platicamos un poco acerca, tú ya llevas años en la música, ¿no? Digo, ahorita ya te conocemos como Sidarte y todo esto, pero ¿tú a qué edad empezaste a darle a la música? Pues empecé a tocar un instrumento desde chico. Tenía alrededor de seis años cuando empecé a mis primeras clases en Citi. Pero pues he pasado por muchas etapas, ¿no? Después me cambié la batería, tuve varias bandas, fui staff de una conocida banda, Azul Violeta. O sea, después pues toqué la batería con Zoe, ahora hice este proyecto solista. Entonces, a lo largo de mi vida he estado siempre al lado de la música. Toco un poquito de todo. O sea, el instrumento que mejor domino, pues porque también es el que más tiempo he tocado es la batería. Y lo demás más lo hago en mis canciones, ¿no? O sea, mi primer disco, gran parte del disco grabé yo en los teclados, algunas rolas en bajo, varias guitarras. Pero no me considero un maestro en estos instrumentos, ¿no? Más bien como que se domina un poquito de todos, conozco un poco de todos. Pues vamos a darnos la vuelta, ¿no? Por esta galería. Pues va. Ustedes siguen aquí en Central 11, volvemos. ¿Y a los chiflidos no le haces? Continuamos en Central 11 y vamos a leer algunas de las preguntas de la banda para la banda, que en esta ocasión es Siddhartha. Y vámonos con la primera. A ver, Chibi Luis pregunta, si pudiera regresar el tiempo, ¿qué cambiaría Siddhartha? No, no cambiaría nada. La verdad es que todo lo que he pasado me ha dejado un aprendizaje y sin eso no hubiera podido hacer otras cosas. Creo que mi vida en general ha sido disfrutable. Entonces, no me arrepiento de lo que hago. Está bastante bien. A ver, la siguiente pregunta. A Maury Contreras Rivera se pregunta, ¿por qué eres tan guapo? No, pues porque tienes un gusto raro. Es buena respuesta. Gracias, gracias. Muchas gracias. A ver, la siguiente la manda Jorge Michel Estaraneta Torres. ¿Quieres saber cómo pides tu corte en la peluquería? No, es que la chica que me lo corta ya, ella es la que más bien decide. Ahí me lo va dando. Se llama Veros Times. A ver, otra pregunta por acá. Rubén Díaz pregunta, si te gusta el pan y cuál es tu favorito. Sí me gusta, aunque no soy tan de cosas dulces. No soy de... Entonces, pero bueno, si fuera así, yo creo que las donas. Las donas. Sí. ¿Unos biscuits? Dale. Sí. A ver, y por último, arroba Fernanda Larregu. ¿Quieres saber si te quieres casar con ella? Pues, que me envíe una foto y una petición y... A ver, ya vamos viendo ahí que me contacte. Es un cafecito, ¿no? Por lo menos antes. A ver, tus redes sociales para que te contacte Fernanda Larregu. Es sidarta.com.mx. En Facebook estoy como Sidarta Música. IAM Sidarta en Twitter. Y ya, ahí vienen mis correos. Ahí lo tienen. Seguimos aquí en Central 11. No se despeguen. Y continuamos en Central 11 desde una de las terrazas del Centro Cultural España y vamos a leer algunas frases más que nos mandaron para la sección de recontextualizado que en esta ocasión o en este fin de semana tienen que ver con el fin de año. Y a ver, la primera dice... Martin Hate Killer Oviedo nos escribe... No todos los finales son definitivos, a veces son oportunidades para reinventarnos. ¿Cómo ves, sidarta? Pues, el reinventarse se puede hacer también, como dice, día a día. Y pues, todo se va acabando, ¿no? Ayer se acabó el día de ayer, ya no va a regresar. Entonces, pues, a raíz de ese principio puedes mejorar y reinventarte, como dice. Pues, aprovechar el presente a ver la siguiente frase, por favor. La siguiente es de Jessica Pascual y comparte... Si quieres algo que nunca has tenido, tienes que hacer algo que nunca has hecho. Pues, este... Si quieres resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Hay que arriesgarse y a ver, la última frase nos la manda Dedito de Dulce, que ya nos escribe bastante seguido. También, a propósito del Año Nuevo, nos manda, no importa el camino que dejas, sino qué tan capaz eres de tomar uno mejor. Pues, ahí está, puras frases de Año Nuevo. Excelente, pues, sigan mandando sus frases al Facebook Club de Fans Central 11 y Twitter, arroba Central 11. Y ya que están en internet, pues, que te sigan en tus redes sociales, ¿no? Estoy en Facebook, como Siddhartha Música, Siddhartha.com.mx es lo oficial, y el Twitter es IAM Siddhartha. Nosotros vamos a seguir dando la vuelta por acá, tomando el sol, ustedes quédense aquí en Central 11. Y continuamos desde el Centro Cultural de España con Siddhartha, y pues, este año ya se va a acabar, Siddhartha. Pues, ya estamos a unos días, ya se va o ya casi se está yendo, ya se fue. ¿Qué tienes para el año que viene? Pues, empiezo el año con un nuevo disco, El Vuelo del Pez, que estará disponible en dos, tres semanas ya del 2014, del nuevo año. Arranco una gira el 8 de febrero en el Plaza Condesa, y pues, todo lo que viene es tocar, llevar este álbum a muchas ciudades, presentarlo en todos lados donde se pueda, y pues, seguir haciendo música y tratar de que el 2014 sea un año igual de bueno que el 2013. O más. O mejor aún todavía. Oye, pues, ya que estamos en esto, ¿qué le quieres decir a toda la gente que te está viendo y que te ha seguido todo este año? Pues, obviamente, el inicio de año es un buen pretexto, una buena ocasión para hacer cambios, para mejorar, para dar un extra de lo que dimos uno anterior. Entonces, pues, además de ese deseo, pues, que todos la pasen bien y que se pongan una fiesta bomba en este cierre e inicio de año. Pues, a celebrarlo en grande. Pues, bueno, nosotros ya nos vamos dirigiendo hacia la salida. Ustedes quédense aquí en Central. Pues, por este fin de semana se nos acabó el tiempo en Central 11 y hay que agradecerle mucho al Centro Cultural de España y también a nuestro invitado de este fin de semana, Siddhartha. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. La pasé muy a gusto en el recorrido. Y, bueno, pues, nos vemos el próximo año. Espero me inviten de nuevo a presentarles ahora ya el disco afuera, nuevo video, nuevo sencillo. Y, pues, un feliz año a toda la gente que nos ve a través de este. Claro que sí, pues, ahí lo esperamos con nuevo disco este muchachón. Muy bien. Y, pues, por mi parte también no me queda más que desearles un excelente fin de año. Y, por supuesto, un año lleno de salud, trabajo, éxitos y, por supuesto, mucha buena vibra y diversión. Nosotros nos vemos el próximo fin de semana porque el fin de semana se pasa mejor con amigos. Central 11 es tu mundo. Vámonos, muchachos. Todo. Al aterrizar tuve que recordar olvidos. Y al encontrar los S.I.D. y quedar vacío. Pues, el nuevo paisaje me vení a bien. No necesito repetirme. Viajé para perder el miedo a dejarme caer. Para volver, para volver, para volver.